En días recientes, el gobierno de Daniel Ortega rechazó la visita al país del secretario de Estado de Cooperación Internacional de España, Juan Pablo de la Iglesia. El diplomático en Twitter dijo que el gobierno de España revisará las relaciones bilaterales con Nicaragua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España ha dicho que históricamente han mantenido buenas relaciones con Nicaragua. Pero esta decisión de Daniel Ortega de rechazar por tercera ocasión una visita del diplomático español dificulta la mutua interlocución. El comunicado dice que España ha mantenido históricamente unas buenas relaciones con Nicaragua. La decisión del gobierno de rechazar por tercera vez una visita de alto nivel dificulta la mutua interlocución. Por ello, el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe se ha reunido con el embajador de Nicaragua, señor Carlos Midense, para trasladarle el malestar del gobierno español. A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas a la Embajada de España en Nicaragua para analizar la situación de la relación bilateral con Nicaragua. El ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa asegura que no permitir la visita del ministro español es un desaire para el país que ha mantenido la cooperación permanente a Nicaragua. Bueno, yo creo en primer lugar que lo que están haciendo los españoles, que tenemos que recordar los nicaragüenses que España es el puente entre la Unión Europea y los países de las Américas. Lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua al no permitirle entrar al país al ministro, prácticamente al ministro de la cooperación española a Nicaragua, es de alguna manera hacerle un desaire a España, ¿verdad? Un desaire tan importante que he notado pues que han habido reacciones muy negativas en Madrid. El gobierno español retiró a su embajador acá, no creo yo que aquí va a haber una ruptura de relaciones entre Nicaragua y España.